¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos P.C.R.A.P! ¡Y hasta donde estamos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! El día de hoy volvemos a Minecraft para ver nada más y nada menos Minecraft en la vida real Desde los encantamientos de Minecraft en la vida real Hasta todas y cada una de las cosas que podemos hacer dentro de Minecraft Pero vistas en la vida real ¡Así que venga amigos! ¡Vamos allá! Comenzamos con la primera cosa que vamos a ver en Minecraft Al parecer es un perrito y aquí podemos ver como el protagonista del vídeo Tiene un palo en la mano y tiene un perrito al lado Le lanza el palo y el perrito va curiosa y tranquilamente a por el palo Para devolvérselo al dueño Hasta ahora todo correcto Mirad que feliz está el perrito Veamos ahora como sería esta situación Pero la vida real ¡Mirad! ¡No! Un perrito enganchado a un palo Dando vueltas alrededor de su dueño ¡Qué gracioso! ¿No? ¡Me encanta! Mirad que felices Me hace mucha gracia como un perrito Puede ser tan feliz únicamente con un palo Ojalá nosotros fuéramos así también ¡Uy! ¡Una llama! ¡Una llama de Minecraft! Quiero ver una llama en la vida real Veamos las llamas de Minecraft Todo el mundo sabe cómo son Además se comportan un poco mal Ya que si te acercas demasiado y las molestas Te van a escupir ¡Mirad! ¡Paca! ¡Venga! En toda la cara ¡Ja, ja, ja, ja! Y encima le deja la pavilla por aquí Que es la que tiene la skin ¡Qué gracioso compañera! ¡Paca! ¡Venga! ¡Toma! ¡Para tu casa! Ahora claro Nos tendrán que sacar una llama en la vida real Que por cierto También escupen Muchísimo cuidado ¡Oh! ¡Mirad! Pero como ve Es imposible Y todo el pelo le tapa la cara No puede ver absolutamente nada No lo entiendo Así al menos cuando haga sol No le molestan los ojos ¡Eh! ¡Frysaint! ¡Ojo! Madre mía Mi inglés es el peor inglés del universo ¡Oh! ¡Tenemos el paso helado! ¡Oh! El encantamiento tan famoso de Minecraft Que al caminar por el agua El agua se convierte en hielo ¡Qué interesante! Veamos a ver Cómo sería este encantamiento de Minecraft En la vida real Prestad muchísima atención En Minecraft Lógicamente Como todo el mundo sabe Todo se convierte en hielo Allá donde andes Y una vez pases El hielo se va a descongelar Porque no va a quedar ahí Para toda la vida Si en ese bioma hace calor Pues el hielo se descongela Veamos a ver Cómo es en la vida real Que me da muchísima curiosidad Vida real ¡Ay Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Nitrógeno líquido! El nitrógeno líquido Es el material más frío Que hay en el universo Y fijaos Cómo se lo ha lanzado A frutas Ahí podemos ver una manzana Y es una manzana Que le han echado por encima El nitrógeno líquido Que está a menos 200 y algo grados Por eso mismo Cuando le das con un martillo Pues se rompe ¡Física pura! Madre mía Cómo aprendéis con Popper Craft Aprendéis más que la escuela Tenéis que ver más mis vídeos Veamos qué sucede aquí Nuestro compañero se coloca Un gorro de cuero Vale y al parecer No le quita daño de caída ¡Ah! Porque le tapa los ojos Claro Como le tapa los ojos No puede ver ¡Ja ja ja! ¡Qué gracioso! Y en la vida real ¿Qué van a poner? Veamos Tengo mucha curiosidad ¡Uy! Le persigue ¡Eh! ¿Cómo sabía que había una cueva ahí? Si no podía ver como Eh... Compañero Eh... ¿Qué te pasa? Quizá necesites hablar de algún problema ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Pobrecillo! ¡TNT! Veamos cómo sería la TNT en Minecraft Veamos la TNT en Minecraft Aquí tenemos a nuestro protagonista Va a colocar una vagoneta con TNT Y ahora la va a hacer mover ¿Para qué? ¡Ta ta 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 ta! ¡Paca! ¿Y esto cómo lo van a hacer en la vida real? ¡Qué curiosidad! ¿Qué van a poner? ¿Una vagoneta de una mina con una TNT? ¿O algo parecido? Porque esto supongo que también existirá en la vida real Si no ¿Por qué lo iban a añadir a Minecraft? No tendría ningún sentido Tampoco existiría dentro del juego Porque a ver La mayoría de cosas Al menos bloques Que hay en la vida ¡Mi madre! ¡Qué pepirazo! ¡Increíble! ¡Lows Control! Creo que es feria de control Es decir Que te resbalas Veamos a ver cómo Bueno Y con unas elitras No sé cómo se va a resbalar con unas elitras Porque no te puede resbalar por el aire ¡Oh! ¡Mirad qué bonito! ¡Cómo vuela! ¡Mirad cuántos tirabuzones! Y paca Para el agua A pescar un pez con la boca Sería muy gracioso La verdad Ahora nos toca verlo en la vida real Veamos cómo se ve en la vida real Tenemos por aquí a este hombre Surfeando ¡Y mira! ¡Dios! Me encantaría hacer eso en la vida real ¿Eh? De verdad que me encantaría No se parece mucho a las elitras Pero bueno Algo tiene que ver ¡Un Ghast! ¿Cómo que un Ghast? También tenemos mobs de Minecraft En la vida real Veamos Acá tenemos un Ghast en el Nether Y a nuestro amigo Que está en una fortaleza Intentando esquivar las bolas de fuego Que le está lanzando ¡Veamos! ¡Se la devuelve! Y nada Fácil Easy Veamos cómo hacen esto en la vida real Porque no tiene mucho sentido ¿Verdad? Ya que los Ghasts No existen en la vida real ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? Va a aparecer un Ghast En cualquier momen Momento Eh, eh Chicos ¡Aaaaaa! ¡Se acaban de ver mis ojos! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros en Minecraft! Oye que bien hecho está ¡Ay que tiene cubos y todo! Veamos Increíble Que mirad Que rompe las cajas Y le salen monedas Me quedo loco ¿En serio? Bueno, bueno, bueno Es que en Minecraft Se puede jugar absolutamente de todo Me hace una gracia de verdad Cuando recrea los juegos De toda la vida Dentro de Minecraft Es muy gracioso Veamos Y le sale una vida extra ¡No! Pobrecillo Y ahora en la vida real ¿Qué va a salir? ¡Oh! ¡Parkour! ¡Claro! Oye Pues hasta ahora No me había dado cuenta En los juegos de Mario Bros Realmente lo que hace Mario Es parkour Y me he dado cuenta ahora 12 años después No había caído en ello Lo he entendido En fin ¡Ladrón! Veamos Como que un ladrón Y un ladrón en Minecraft ¿Cómo haces un ladrón en Minecraft? ¡Cae la noche! Y nuestro protagonista ¡Ah no! ¡Este es el ladrón! ¡Está durmiendo! ¡Ah no! No, el ladrón es este Va a entrar dentro de su casa de noche Con una máscara Para que no le reconozcan Aunque todo el mundo sabemos quién es Porque aparece en todos y cada uno de los clips Pero veamos Le ha robado algo No sabemos muy bien el qué Se podía haber visto Seguramente sean diamantes Y efectivamente Le acaba de robar Mientras duerme Y esto en la vida real Se refleja en ¡Oh! Y un perrito que le va a robar el desayuno A sus dueños Aunque también te digo Es el peor desayuno que he visto nunca Un trocito de pan Con un poco de jamón Y un poco de queso Madre mía No vaya a ser que vamos Se le llene el estómago con todo eso Menuda cantidad de comida Escudo Un escudo en Minecraft Bueno, a ver Un escudo de toda la vida de Dios Dentro de Minecraft Ahí lo tenemos Escudito Espada ¿Y qué va a hacer con esto? Se va a enfrentar a un esqueleto Madre mía Como le esquiva la flecha Por la izquierda Por la derecha Le esquiva la flecha Le da con la espada Madre mía Qué batalla más angustiosa Parece que esquiva la flecha Le vuelve a dar con la espada Menuda estrategia Está defendiendo a la vez Que está lanzando algún otro golpe Con la espada Menudo Madre mía Y vence Vence nuestro protagonista Así me gusta Como tiene un AD en el pecho Vamos a llamarlo El hombre D Para que le podamos llamar De alguna forma ¡Oh! ¡Mirá! Lucha medieval Con espada Con escudo Con todo Ahí está Luchar Luchar por ver Un vídeo de Poppercrap Pues parece que no ha ganado nadie ¿Verdad? ¡Uy ratilla! Veamos a ver Cómo es dentro de Minecraft Porque claro No existen dentro de Minecraft Entonces no tiene mucho sentido Veamos ¡Oh! ¡Claro! Los lepismas ¡No! Pero les ha cambiado la textura Y ahora son ratillas ¡Miradlo! ¡Claro! Oye Qué ingenioso No se me hubiese ocurrido nunca Veamos en la vida real ¿Qué es lo...? ¡Mirad cómo corren en su ruedita! Oye Si prácticamente no se ve Mirad cómo intenta correr Pero no llega a aparecer en la cámara La ratita que quería ser youtuber Y no lo puede conseguir Slice Creo que esto significa ascensor Y ascensor ¡Ja ja! Ascensor Tobogán Significa tobogán Veamos Agarra una barca Baja por las escaleras Y... ¡Paca! ¡Qué bonito! ¡Sí señor! Eso sí Le faltaba un poco de agua Si es un tobogán acuático Le faltaba un poquitillo ¡Paca! ¡Y palagua! Afortunadamente Yo he tenido la suerte De probar toboganes acuáticos Como estos Creo que este de por aquí Era droped Significa como lanzar Y creo que va a lanzar Como algún tipo de poción O algo extraño Porque es lo que aparecía En el dibujo del principio Y... ¿Por qué mira un charco de lava? ¿Por qué lo miras? ¿Qué pasa? ¿Hay algo extraño? No lo entiendo ¿Qué significa? ¡Ah! ¡Va a lanzar diamantes! ¡No! ¿Por qué lanzas diamantes? Con lo difícil Que es encontrarlos No te lo voy a perdonar Y encima se ríe Pero si son tuyos ¡Qué sin sentido! Agarras diamantes De una mina Y los lanzas ¡No! 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 No sé qué es peor No sé qué es peor Acaba de lanzar Un iPhone a un... ¡No! A un battery A un retrete A un inodoro ¡No! ¡No puede ser! Esto sí que duele ¿Es de plástico? ¿No? ¡Es de mentira! ¡Es una maqueta! Lo acabo de ver Lo viste Y la pantalla era muy falsa ¡Experimentos! ¡Madre mía! Que nos han colado Un iPhone falso Menos mal, ¿eh? Ya me estaba dando Un infarto al corazón Veamos ¿Qué está comiendo este hombre? ¡Ah! Y una poción Para hacerse pequeñín ¿Y esto en la vida real? ¿Cómo nos lo van a enseñar? Sería muy extraño La verdad ¿Qué nos van a enseñar? ¡Oh! Y ahora una Para hacerse grande ¡Oh! Acerté Increíble Y esto de verdad ¿Cómo lo van a hacer? Es imposible, ¿no? Hacerlo la vida real ¡Ah! Van a hacer experimentos de química Mezclan agua con Que se hace blanco ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho blanco? Han mezclado un líquido transparente Bueno, blanco Transparente Mejor dicho ¿Por qué? ¡Hala! Que cosa más rara, ¿verdad? Venga Seguimos No sé Madre mía Me estoy quedando loco Con algunos clips Esto al parecer es picar, ¿no? No me he fijado muy bien En lo que ponía ¡Aero Bray! ¡Madre mía! Pica un bloque Oye, se ha quedado hipnotizado Yo lo que haría sería correr inminentemente Coloca un bloque Y se va, ¿verdad? Como que ¡Ah! Se le han quedado los ojos Fuera de sus órbitas Increíble Como para no, ¿eh? Yo pico un bloque Y me encuentro a Aero Bray ¡Oh! ¿Qué se va a encontrar? ¿Aero Bray ahí dentro? No creo, ¿verdad? ¿Os imagináis que sale un Aero Bray De entre esas dos piedras? ¡Y no ha aparecido nada! ¡No puede ser! ¿Por qué no ha aparecido nada? Oye, de verdad Me han engañado Esto es surf, ¿verdad? Va a hacer surf Y encima la piscina de su casa Veamos Agarra un barco Se va a montar Oye, ¿se puede hacer surf en Minecraft? ¡Sí que se puede hacer surf en Minecraft! Me hace mucha gracia Que no mueva las manos al remar ¿No? Se mueven como por arte de magia Por telequinesis Lo mueve por la mente Es que me sorprende mucho Cómo se mueven los remos Es muy grac... ¡Oh! Real life Veamos Es verdad que no me había acordado Real life Eh... Bueno Bueno, a ver Bueno, está guay Está guay Además, la ventaja que tienes ahí Es que si la ola te lleva para atrás No te adentras en el mar Sino que te quedas ahí en una piscina No está mal, ¿eh? Me gustaría probarlo Lo tengo que apuntar para hacerlo algún día La verdad... Vale Eh... Creo que su espalda ha salido del chat ¡Falling! Justo acabamos de ver una caída Y nos van a enseñar otra Veamos Está mirando un cartel ¿Qué pone en ese cartel? No big down No, no, no dig down ¿Qué significa eso? No mires hacia abajo No, no mires hacia abajo No cabes... No, hombre Si te está diciendo que no lo hagas ¿Para qué lo haces? Hombre, a ver Tiene lógica, ¿eh? Si te lo está diciendo un cartel Lo que no entiendo es ¿Por qué lo haces? No tiene ningún tipo de sentido No te acerques ahí Lección número uno Nunca hagas lo que pone en un cartel Ay, Dios mío Se la pega Se la pega Buuuueno Pero si lo ha hecho a propósito Si eso no es caerse Eso es una pirueta, ¿no? Ay, qué palabra más graciosa ¡Pirueta! Una palabra graciosa, la verdad ¡Leche! Veamos a ver cómo sería la leche en Minecraft Y la leche en la vida real Mirad Una granjita de vacas Por ahí viene el granjero Supongo que viene a ordeñar las vacas Con un cubo Efectivamente Ahí está ¿Y qué va a hacer con la leche? Se la va a beber Efectivamente, ¿no? ¿Y qué va a aparecer en la vida real? ¿Un hombre bebiéndose la leche de las vacas? No, se la lleva para su casa Para hacerse un colacado No, no lo entiendo Uy, mirad una... Ah, bueno Pero son extractores mecánicos No hay un hombre que esté ahí ordeñando Sino que es una máquina Me gusta más como se hacía antiguamente Porque es que que las máquinas hagan todo La verdad es que no me gusta demasiado ¡Raíles! Veamos ¿Qué va a hacer por aquí? Raíles en una mina Supongo que efectivamente montará en una vagoneta E irá por toda la mina para descubrir si hay algún mineral Veamos A ver si encuentra algún diamante, oro, lapislázuli Por ahí a la derecha tenemos un poco de carbón Y oye, va bastante rápido, ¿eh? Para no haber ningún raíl propulsor ha ido bastante rápido Me parece un poco extraño ¡Vida real! Veamos cómo sería ir en una vagoneta por una mina Pero ¿qué dices? Es un parque de atracciones Mirad Dios mío ¡Qué pedazo de bajada! Mirad que looping Yo he ido a muchísimos parques de atracciones Y la verdad es que me encantan De hecho hace poco estuve en uno ¡Diff! ¿Qué significa Diff? Dice Minecraft Creo que significa pegarse un chapuzón Y no, es lanzarse por un trampolín ¡Oh, qué guapo! Veamos a ver cómo sería en la vida real Tengo mucha curiosidad Procede al salto Hace el doble tirabuzón Y mirad en el aire Dios, qué guapo Rebota en el slime Y para el agua Increíble Oye, me ha encantado Está muy divertido Sale del agua Y campeón olímpico Vida real ¡Mucha atención! Se lanza Y... Oye, oye Pues es altura, eh Cuidado porque serán 3-4 metros de altura Poca broma Que ya hay gente que le da miedo hasta un metro ¡Robot! ¡Robot en Minecraft! ¿Cómo será un robot en Minecraft? Aquí tenemos a nuestro amigo el médico O el científico No sé lo que es Y va a construir un golem de hierro Eh... ¿En serio? ¿Va a construir un golem de hierro? ¡Gólem de hierro pero robot! ¡Qué guapo! Esto sí que no me lo esperaba Me esperaba cualquier cosa Pero no esto Increíble, mirad Y tiene un corazón en el pecho Y encima habla ¡Qué guapo! Veamos en la vida real Y tenemos robots bailarines ¡Vamos! ¡Bailemos con los robots! ¡Me han encantado! Yo quiero un robot de esos No sé dónde se podrá comprar Pero yo quiero uno para colocarlo en la habitación Y que esté todo el día bailando Venga, veamos este Que creo que era plantar zanahoria Está haciendo un huertillo Coloca algo de agua Y ahora supongo que con la azada Efectivamente procesa los bloques de alrededor Para plantar zanahorias Supongo que la vida real Tampoco tendrá mayor misterio, ¿no? Será agarrar las semillas de zanahoria Y colocarlas pues dentro de la tierra Yo cuando era pequeño Teníamos un huerto en el pueblo Y es cierto que a veces plantábamos cosas Así que bueno Tampoco es tan extraño, ¿no? La mayoría de vosotros lo habrá hecho Vida real, mirad Bueno, remueve la tierra Como se hace en Minecraft Pero en vez de con una azada Este hombre lo hace con un gancho Que supongo que será más facilito A la hora de remover la tierra Y no ha plantado las zanahorias ¿Dónde están las zanahorias? Uy, pero si esto no existe dentro de Minecraft ¿No? Tenemos un patinete eléctrico Como los que se usan hoy en día Para ir por las calles Veamos Monta encima del patinete eléctrico Tengo una pregunta ¿Podrá subir bloques con ese patinete? Porque si no puede subir bloques La verdad es que no tendría muchísimo sentido Supongo que bajarlo sí que podrá Y efectivamente bajarlo sí que puede Pero quiero ver si puede subirlos Que es lo que realmente Tengo la intriga, ¿no? Pero suba algún bloque, hombre Supongo que también podrá subirlos Porque si no, no tendría ningún tipo de sentido Y bueno, bueno, bueno Yo hago eso, me caigo en 0,5 segundos De hecho, yo me monté una vez en un Madre mía, mira si parece un NPC, ¿no? Parece un personaje de un videojuego Mirad cómo anda No mueve los brazos Fit, tenemos fit ¿Qué significa? No lo entiendo Creo que es hacer un agujero en el suelo Fijaos Tiene ahí hecho un mecanismo de redstone Que lo va a juntar a... ¡Oh! Mirad, ha hecho un cañón de TNT Sale toda la TNT Y es que ese además lo habíamos hecho En un video de trucos de Minecraft O algo así Habíamos hecho ese cañón de TNT Y os había enseñado cómo se hace Increíble, ¿eh? Funciona bastante bien Y mirad el poder destructivo que tiene Bastante, la verdad Sobre todo para trolear a vuestros amigos en Minecraft Y... A ver cómo sería la vida real De hecho, esto también nos podría servir Para poder encontrar minerales y minar Y es justamente lo que acaba de salir en la vida real Mirad qué pedazo de mina De hecho, en mis pueblos hay minas así de grandes, ¿eh? Me acuerdo en un video de buscando ítems de Minecraft en la vida real Que hice un vlog Y os saqué una mina de estas en la vida real Y era exactamente igual No sé si os acordáis los que visteis el video Pero era exactamente así ¡Calabaza! Calabaza en Minecraft Veamos, pues una simple calabaza ¡No! ¡Mira cuantos Endermans! ¡Pero cómo hay tantos! ¡Madre mía! Un festival de Endermans Un concierto de Endermans Que va a colocar una calabaza a la cabeza El típico truco para que puedas mirar a los Endermans a la cara Y que no te ataquen de ningún modo Muy bueno, la verdad Yo nunca lo uso Porque la verdad es que es muy productivo Para cuando vas a Lens Pero yo no lo uso Porque, claro, molesta mucho, ¿no? A la imagen No puedes lograr a ver muy bien Aunque puedes pulsar el F1 Y puedes ver perfectamente Pero de todas formas, no sé A mí no me gusta este truco, la verdad Vida real ¿Qué se va a colocar? ¿Una calabaza en la cara? ¿Qué es eso, chicos? ¿Una calabaza de Minecraft en la vida real? No sé Eso es lo que vería si te colocas una calabaza ¡Ah! Que son calabazas en la... Vale, pensé que era una animación No parecía la vida real Pero le han puesto iluminación Dentro de la calabaza y unos lásers ¡Hombre lobo! Un hombre lobo en Minecraft Veamos a ver, eh Mucha atención La luna llena ¡Ahí! Se convierte en hombre Si no se convierte en hombre lobo ¿Qué pasa? ¡Le están dando golpes! ¡Se ha convertido en hombre lobo! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Y esto? ¡Qué cosa más rara, ¿no? Supongo que querrá ir a por algunas ovejas O a por algún humano en alguna aldea Veamos en la vida real Cómo sería un hombre lobo Y bueno, que nos ha salido artista Tenemos un hombre lobo Que encima te toca el violín Y mirad cómo aúlla Bueno, bueno, bueno Pero qué locura es esta Me esperaba de todo menos esto, sinceramente Qué gracioso Veamos, Minecraft ¿Qué va a hacer en este caso? Creo que era hornear Efectivamente Coloca dentro del horno Un poco de hierro Para procesar Y hacerse pues un pico Una armadura Vaya, lo que él quiera Después de eso Supongo que agarrará el hierro Y oye, la vida real ¿Esto cómo será? Supongo que será un hombre Fundiendo hierro En un alto horno ¿Por qué otra cosa? O bueno, o forjando una espada ¡Oh! ¡Justo hacerte un hombre En un alto horno! Y creo que estará procesando Algo de hierro ¿Verdad? Mirad cómo atiza la... La llama Y no saca nada Yo pensé que iba a sacar un lingote de hierro Tenemos un perrito Un perrito en... En Minecraft Como el primero que vimos Y en este caso En vez de lanzarle un palo Lo que va a hacer es darle un hueso Le da un hueso a nuestro perrito Mirad qué feliz es Cómo se lo agradece Y ahora en la vida real Eh... ¡Oh! Y le va a hacer un moñito ¡Uy! Cuidado Que le lanza el ojo hacia atrás Mirad Madre mía Qué locura Y le va a poner un moñito al perro Qué gracioso Oye, qué bonito es Y qué pequeñito Me hace mucha gracia ¡Ship! ¡Una oveja! Una oveja en Minecraft Y tenemos un granjero Con una etiqueta en la mano Veamos ¡Oh! Va a poner la famosa etiqueta De Jeff Barra Baja Esta etiqueta lo que hace Es que a las ovejas Le cambia la lana de corrol De corror No sé vocalizar De color Y te convierte una oveja de Minecraft En una oveja RGB Mirad Madre mía Una oveja gaming en Minecraft ¡Qué divertido la verdad! ¿Y ahora qué va a hacer? ¿La vas a esquilar? Oye, estaría muy divertido Que cuando la esquilas La lana también cambiase de color Sería muy buena idea Oye, y no va a cambiar de color a esta oveja ¡Tiene que cambiar de color! ¡Como la de Minecraft! Bueno, pero primero Tiene que colocarle una etiqueta Airplane ¡Ojo que tenemos un avión! ¡Un avión en Minecraft! ¿Qué va a hacer con un avión en Minecraft? ¡Prestemos atención! ¡Oh! Y un avión Bueno, pero si instalando un mod Claro, si instalas un mod Pues lógicamente puedes tener lo que tú quieras Desde avionetas hasta coches Barcos Lo que, claro ¡Venga! Aparece la vida real ¡Madre mía! Se pone a hacer piruelas en el aire ¡Mirad! Y se lanza en medio del vuelo Y la avioneta cae directamente hacia el agua Esto también va a pasar en la vida real Sería muy extraño, la verdad Veamos a ver Bueno, al menos ha salvado Porque ha caído encima del agua, ¿no? Ha hecho un océano drop La verdad es que, bueno Sería así, ¿no? Un océano drop Y mirad ¡Qué pedazo de avión! ¡Si parece un ovni! ¡Mirad! ¡Dios mío! ¡Qué futurista! Esto existe en la vida real ¡Qué raro! Bueno, eso tiene que costar millones y millones de dólares Me gustaría ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de avión! ¡Dios mío! Si parece como un Ferrari volador Y ahora vuelve a aterrizar Pero claro, en este caso aterriza de una forma adecuada Porque, hombre Ese avión tiene que costar millones y millones de dólares ¡Como para chocarlo contra el agua! ¡Vaya! ¡Vamos! Es que como para chocarlo contra el agua ¡Chocas eso y te despiden al momento! ¡Vaya! Al momento estás en tu casita Feed and fish Pescar un pescado Veamos cómo es en Minecraft Supongo que con una caña O incluso con la mano Oye, también aquí, al menos en mi país Hay una tradición de pescar peces con la mano Y sí que existe, ¿eh? Lo podéis buscar tranquilamente ¡Ah! Que no es pescar Es dar de comer pececitos Mirad Les da de comer pan Oye, en Minecraft realmente se les puede dar de comer pan a los peces Me entero ahora Si es así Dejádmelo en los comentarios En la vida real ¡Oh! Mirad cuántos pececitos Son muchísimos Además son estos peces que no paran de crecer Los peces arcoiris creo que se llaman Son muchísimos Mirad Dios mío Cuántos peces ¿Y qué les estaba dando? Creo que era un puré Fuegos artificiales Fuegos artificiales en Minecraft Veamos cómo son los fuegos artificiales en Minecraft Tienen la mano varios Los lanza ahí ¡Oh! Súper bonitos Mirad De varios colores Y claro, podría poner también de formas, ¿no? Porque en Minecraft también puedes hacer fuegos artificiales con formas de creepers Y demás mobs Y ahora nos mostrará cómo se vería en la vida real Aquí lo tenemos Prestemos atención Y aquí tenemos los fuegos artificiales de Minecraft en la vida real Y he de decir que se ven exactamente igual Más que nada porque, hombre, los que han hecho en Minecraft se han basado en los de la vida real Por lo tanto se tienen que parecer 100% ¡Alex! Veamos a ver cómo sería Alex en la vida real Oye, tengo muchísima curiosidad De momento lo tenemos dentro de Minecraft Está subido encima de una iglesia Y se lanza desde el campanario para hacerse un poquitillo de daño Y encima nos saluda ¡Hasta luego, Alex! Veamos en la vida real porque... Pero si es una chica normal, ¿verdad? Y encima es una chica normal haciendo ahí una voltereta inmensa Una vez visto esto, lo vamos a dejar por aquí Yo creo que ha sido suficiente Minecraft versus vida real por hoy Así que como siempre os digo Ya sabéis, dar un fuerte like Sobre todo comentar y suscribiros Así que chicos, dar un fuerte like por suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!